Hola, esta presentación es una continuación de la presentación anterior en la que establecimos un control cinemático para robots manipuladores con políticas en el espacio nulo de la tarea. Los objetivos de la presentación son por un lado definir una política en el espacio nulo que no afecta a la tarea principal y concretamente definiremos una política que está basada en la idea de los campos potenciales artificiales, en las que veremos una posible función potencial atractiva y una función potencial repulsiva, la atractiva nos permitirá tender hacia una cierta configuración y la repulsiva evitará que nos acerquemos a determinadas configuraciones, esto lo veremos obviamente a través de una serie de ejemplos. Tal y como vimos en el vídeo anterior la propuesta para el control cinemático es combinar la tarea de seguimiento de una trayectoria que será la tarea principal con una tarea secundaria que reside en el espacio nulo de la tarea principal y por tanto hagamos lo que hagamos en la tarea secundaria esta no debería afectar a la tarea principal. La propuesta es usar una función potencial que permita al robot tender hacia una cierta configuración al tiempo que evite otras configuraciones que representan por ejemplo obstáculos. La función potencial es por lo general una combinación de la función potencial atractiva con una función potencial repulsiva. La función potencial atractiva tal y como ya vimos en el vídeo anterior podría ser una función cuadrática o podría ser incluso también una función cónica o una combinación de ambas. Habitualmente los obstáculos se definen en el espacio de trabajo ya que es en este espacio en el que el robot trabaja y que suele ser un subespacio de dimensión dos o tres según el problema. Sin embargo, como ya se definió en un vídeo anterior, el espacio de configuración representa el subespacio con todas las configuraciones al que el robot puede alcanzar. Para una configuración dada q, el robot ocupará una región definida por una expresión a de q del espacio de trabajo y que obviamente dependerá de su geometría, la del robot. Por otro lado, un concepto nuevo que no habíamos trabajado hasta ahora es el espacio de configuración de los obstáculos o COPS. Se trata de una región en el espacio de configuración en la que el robot intersecta con los obstáculos. En la figura animada vemos el espacio de configuración de un obstáculo para un robot con tres grados de libertad. El obstáculo es en realidad una región cuadrada como veis justo a la izquierda, pero dada la geometría del robot, este cuadrado se ha generado o se ha transformado en el volumen que observáis en el espacio de configuración. La función potencial repulsiva se diseña para que el robot se aleje de una cierta región del espacio de configuraciones donde están los obstáculos. Una práctica habitual es definir una métrica de distancia, por ejemplo la norma dos, entre el robot y el obstáculo, de forma que el punto más cercano del obstáculo es el considerado para determinar la dirección del gradiente de la función potencial. Hay muchas formas de implementar la idea básica de una función potencial repulsiva, pero por lo general todas se basan en el cálculo de la distancia a un cierto objeto. Cómo determinar dicho punto queda fuera del alcance de esta presentación, simplemente comentar que existen técnicas dentro de lo que es el campo de la computación gráfica que permiten precisamente calcular el punto en el que un cierto rayo impacta sobre un objeto. Aquí mostramos una función potencial que está basada en la distancia inversamente proporcional, de forma que si la distancia es menor que una cierta región de influencia, la función repulsiva es inversamente proporcional a la distancia escalada, eso sí por un cierto parámetro epsilon r que regula la magnitud del gradiente. Aquí vemos un caso en el que el robot debe seguir una trayectoria según se indica por la línea negra de la figura de la izquierda. Además el robot debe tender a una cierta configuración como se indica o se especifica en la figura justo de abajo. Al mismo tiempo el robot debe tratar de evitar el obstáculo cuadrado de color azul que veis. Este ejemplo está basado en el ejemplo que vimos en el vídeo anterior y por tanto asumo que entendéis el plan de evento del problema. La configuración atractiva que hemos indicado no es precisamente la más idónea para resolver este problema, ya que una configuración con simetría vertical probablemente hubiera sido más idónea. Aun así, el control cinemático ha sido capaz de encontrar una solución que cumple con la tarea principal que es seguir la trayectoria al tiempo que evita el obstáculo. El ajuste de los parámetros ha sido tal como se indica en la transparencia para poder conseguir los resultados mostrados. Por otro lado, aquí vemos un ejemplo en el que el robot ha seguido o ha conseguido mejor dicho cumplir con la tarea, pero en esta ocasión la solución ha estado muy cerca de colisionar con el obstáculo. El interés en mostrar esta simulación es precisamente para comprender que en este caso la prioridad se le da siempre al cumplimiento de la tarea y la evitación de obstáculos tiene una prioridad secundaria en este plan de evento. Por tanto, podría ocurrir según la confusión paramétrica que escojamos que la solución no fuera capaz de cumplir ambas tareas a la vez y por tanto debemos de escoger adecuadamente estos parámetros para cumplir con los dos objetivos. Aquí vemos un tercer ejemplo en el que el robot usa otra configuración atractiva diferente para resolver el mismo problema. De nuevo, el robot ha sido capaz de cumplir adecuadamente con la tarea al tiempo que evita los obstáculos. Podemos apreciar de nuevo que la solución es razonablemente parecida a las anteriores porque el potencial atractivo en este caso al final es poco influyente en comparación al potencial repulsivo, ya que de lo contrario se conseguían o no conseguíamos situaciones o simulaciones en las que se evitara el obstáculo. Y para finalizar aquí muestro un cuarto ejemplo en el que de nuevo se cumple con la tarea principal al tiempo que evitamos el obstáculo. Bien, en esta presentación he explicado una ampliación del control cinemático de robots manipuladores en la que hemos definido unas políticas en el espacio nulo de la tarea. Muchas gracias.